Y esta fue la caída que nos mencionaba Nery Aksiminak hace unos minutos. Sí, Larry Maldonado fue uno de los ciclistas más afectados en esa caída, que son cuestiones que ocurren en este tipo... Bueno, fueron varios ciclistas, varios ciclistas los que estuvieron involucrados en esta caída. Y vemos a un corredor de Australia que cae también. Iniciando la sexta circunvalación. Pero fue una caída masiva. Sí, exacto. Ahí está Jason Rincón entre ellos. Observemos, Jason Rincón, corredor del Quiché, también Pedro Lares. Ahí está Romeo Esquí. Está incluso Mardoqueo Vázquez, Basilio Hernández. Ahí está Adolfo Vázquez también. Y ahí vemos al corredor Larry Maldonado cómo se queda. Sí, fue el más afectado Larry Maldonado. Está Moisés Shepp también de Salamá. Lamentable. Ahí está Jason Rincón cuando retoma nuevamente su bicicleta. Irving Hernández. Irving Hernández es el otro ciclista que vemos en estos momentos. Lamentable, ¿verdad? Lo de la caída de ellos. Y por supuesto me parece que es Luis Poppe, el otro ciclista también de la asociación de Sololá. Es Roberto Poppe, el corredor que en estos momentos está levantándose. ¿De quiénes estuvieron en la caída? Bueno, ahí está entonces lamentable caída en el inicio de la sexta circunvalación cuando empezaba a ordenarse el lote, cuando empezaban a tomar posiciones y que se dio esta caída. Era en la ida con rumbo hacia Periférico Sur, con rumbo hacia el sector de Calzada San Juan y Roosevelt. Es en ese sector en donde se da esta caída. Y ahí está Shepp Torok, uno de los más afectados. Definitivamente el hombre que quedó abajo de dos de las bicicletas que terminaron cayendo. El de Australia ya se pone de pie. Al final de cuentas los dos, aunque no toparon al lote, sí siguieron en la competencia. Sí, y hay gente ahí del Coajo Luna. Para suerte de muchos no fue Mardoqueo Vázquez, sino fue el dorsal número 34, el que se quedó pues tirado. Luego este 113 no le fue bien al equipo de los Estados Unidos, ¿verdad? Al Mark Procycling que pues terminó teniendo varias caídas. Y aquí otra vez uno de ellos pues que se quedó tendido y de esa forma pues finalizan la vuelta en bicicleta a nuestro paisaje.